Máigua 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 Siento grita a diez Oh, oh Bellísimo Perfecta de la cabeza a los pies Cómo se mueve, venía bien, la cosa más sexy que he podido En ese abuña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad, y le gusta cuando le pongo Más, 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 dame más, quiero más, tu nubio pare, pégate más Más, 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 dame más, quiero más, tu nubio pare, pégate más Cuando le pido más Cuando le pido más La conocí, en el medio de la pista vino Cómo se mueve, venía bien, la cosa más sexy que podría existir En ese abuña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad, y le gusta cuando le pongo Más, 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 dame más, quiero más, tu nubio pare, pégate más Más, 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 dame más, quiero más, tu nubio pare, pégate más No me detengo, sigo acechando, el capitán retoma el mando La subo de rango, así me lo quise bailando Muévete, muévelo, pégate, pégalo, sacúdelo, es el comando Bailando un electro mambo, la mar de fuego sigue calentando Que suba, suba, la temperatura Aunque la noche está buena para ser travesura Movimiento sexual sin cordura Al borde de la locura, me tiene enfermo, ella es mi cura Más, 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 dame más, quiero más, tu nubio pare, pégate más Más, 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 dame más, quiero más, tu nubio pare, pégate más No, 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 bambará, oh, bambará, yeah, cuando me pido más No, no, bambará, oh, bambará, yeah, cuando me pido más Más, 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 más Dígan, págüi,młu repetitive, pón morante Мúop Band gotta formar Jaxa, baby, the secret just a Luní ¡Gracias!